Estrellas New Normal es presentado por La Venganza de Analía, la serie que es tendencia mundial. Imperio de Mentiras, donde la única verdad es el amor. Marisela González, hola Marisela. Gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación. Te queremos mucho. Gracias, gracias a ti, Richard, por tenerme en tu programa, que para mí es un honor. Y bueno, Marisela, ya reanudaron, ¿no? Ya están en Miami, se están abriendo las grabaciones. ¿Cómo está el ambiente ahí artístico para el talento como tú? Ya la productora de mi casa productora, que es El Mundo, ya inició. Producciones han tenido algunos contratiempos. Porque tú sabes, hay que irse adaptando a cómo se va presentando esta pandemia. Y efectivamente tuvieron como que unos tropiezos al inicio. Algunas personas se enfermaron y hubo que detenerse, pero volvieron a empezar. Los protocolos que han establecido para iniciar las grabaciones son estrictísimos, son muy fuertes. Han puesto mucho, mucho, mucho empeño en eso. Han tenido mucho cuidado de cómo es que van a iniciar. Y efectivamente creo que ya le dieron luz verde a las producciones y hasta el momento les está yendo bien. No he escuchado que hayan habido más tropiezos en las producciones porque han tenido mucho cuidado. Nosotros ya llevamos encerraditos todo ese tiempo. Bueno, afortunadamente mi esposo trabaja desde la casa y no tiene mucho inconveniente en estar aquí adentro. No se ve obligado a estar saliendo. Y yo recientemente terminé La Doña 2. Y tú sabes que entre una producción y otra, pues hay ahí como que ese lapso de tiempo, cuando uno descansa, entre comillas, y me tocó justamente esta pandemia, la cual he aprovechado este encierro pues para, un poco para ponerle orden a todas las cosas que uno descuida en su casa mientras se está trabajando afuera. Y además, bueno, para trabajar algunos proyectos, algún proyecto especialmente que estoy, entonces he aprovechado este tiempo en casa para escribir. Bueno, cuando Marisela dice mi esposo, se está refiriendo al escritor Luis Elkowicz, que bueno, que uno de sus grandes éxitos, como en Con su Pluma, es precisamente El Señor de los Cielos, donde bueno, has también participado, Marisela. O sea, te escribió un papel especial para ti, Luis. Este, en realidad no lo escribió especialmente para mí. Sí, él ya tenía pensado introducir este personaje que, como tú sabes, en la historia del Señor de los Cielos, pues él, una de sus características principales, pues es que se recrea todos sus personajes en historias, personajes de la vida real, en historias reales, ¿no? Se inspira en estos personajes de la vida real. Y este personaje de la felina fue otro de esos, ¿no? Paisa, colombiana, actriz. Yo lo hago. Bueno, los productores les pareció que sí, que les gustaba el resultado que podía dar y efectivamente se hizo así. Pero fue un personaje que ya él traía. Debo decir que Marisela, a quien la tenemos aquí, esta hermosa actriz y cantante, y estoy refiriéndome a cantante porque realmente ella comenzó su carrera como cantante súper bien jovencita, ¿no? Haciendo festivales, concursos. Después tuvo una banda folclórica que se recorrió todo su país, Colombia, y nació en Pereira, donde se desarrolló, tuvo programas de radio. Mi carrera profesional, al menos mi carrera en el mundo este artístico, audiovisual, sí comenzó desde muy joven. Efectivamente, en el mundo de la música. Y después, pues, di un salto a la radio, donde duré también un tiempo haciendo radio para después ya pasar a hacer televisión. Pero sí comencé haciendo música. Nosotros tenemos esto aquí, Marisela, que me gustaría ponerlo brevemente para hacerte unas preguntas. que por qué, por qué abandonaste el canto que te fue tan, tan bien. ¡No, oye, Marisela! Sí lo está oyendo, ¿no? ¡Claro que sí! Lo intenté, de Marisela González. Vamos a oírlo un momentico para hablar de... Ya ves que el amor que te di de nada nos sirvió. ¡Fue tiempo perdido! ¡Oh, qué lindo! ¿Qué te parece, mi amor, la verdad, no? ¡Es súper bien! ¡Me encanta! Pero, Marisela, ¿qué pasó con ese talento y ese canto? Además, tengo entendido que compusiste también en algunas canciones, cantautora, ¿qué pasó? ¿Por qué no...? Pues, este... Yo siempre me lo pregunto también, a ver, ¿qué pasó? Pero creo que yo le tengo ahí como que la respuesta más propia y es que pudo más por la familia, los hijos, la responsabilidad. La música es muy comprometedora, la música requiere mucho tiempo, mucho de tu tiempo. Y yo me había enfrentada a la necesidad de... o dedicarme a la música por completo y tenía que descuidar a mis hijos o me dedicaba a ellos. Y creo que escogí por mis hijos y para tenerlos cerca no podía estar haciendo este... giras ni estar haciendo promociones ni porque los muchachitos tenían que estar... Bueno, pero ahora con tantos biopics que se están haciendo, Que se necesitan a actrices que canten, ¿no? Hay que... Bueno, ojalá en algún momento te podamos ver actuando y también cantando. Y bueno, también quería resaltar, Marisela, que Luis, tu esposo actual es venezolano, ¿no? Y ustedes son vecinos, aunque se conocieron en Miami o... Pero bueno, son... Y yo creo que los colombianos y los venezolanos son muy... Yo creo que son los más parecidos, ¿no? O sea, culturalmente. ¿Quieres hacer algún comentario como estar casado con un venezolano? Además, escritor obsesionado. Es muy simpático porque fíjate que... Yo salí, pues... A los 19, 20... Creo, 20 y algo. Salí de Colombia me vine a Estados Unidos. Nunca estuvo en mi perspectiva, ¿no? Como que... Empatarme con un venezolano. Pero sí lo siento muy cercanos a nosotros. De hecho, él a veces me habla de cosas como que fueran muy de los venezolanos. Le digo, ¿qué te pasa? Si eso también es mío. Entonces mantenemos un poco con eso. Cuando él me dice algún día, te voy a servir un plato delicioso que se llama ayaca. Y yo así como que... Una yaca es una casi imitación de un buen tamal colombiano. Y él me quiere matar cuando yo le digo eso. Es más, me ha dicho en algún momento de su vida te voy a enseñar a comer arepas. O sea, es para pegarle. Porque yo fui criada con arepas. Entonces el cuento de la arepa es muy simpático porque siempre dicen ¿de dónde es la arepa? ¿Venezolana o colombiana? O sea, yo fui criada con arepa. Mi arepa es la misma arepa de ustedes. Es el mismo maíz. Entonces, en todas esas cosas nos damos cuenta que somos una misma masa de arepa. Los venezolanos y los colombianos. culturalmente tenemos más o menos las mismas raíces, o sea, las mismas historias, la música en cierta forma, ¿no? La música llanera, ¿no? En la época de Villos Caracas, que era la orquesta también de Colombia, ¿no? O sea, hay muchas cosas, claro, ahora, bueno, cada país está tomando su rumbo, ¿no? Ahora, pero bueno, ¿qué más, Marisela, qué más puedes compartir con nosotros? ¿Próximo paso profesional tuyo? ¿Qué onda? Ah, pues ahora con la angustia, Richard, de esta pandemia que lo tiene uno guardado, que no sabe uno qué va a pasar, cuándo salir, que si ya están abriendo los lugares, que si ya te ves casi que obligado un poco a salir, que si no lo haces. Se vive, se vive con mucho, al menos yo, vivo con mucho temor constantemente porque es uno muy frágil, es decir, en cualquier momento te toca y hay algo que nos gusta muchísimo y es estar en un restaurante y estar en una barra en un restaurante. El ambiente nos encanta, ir a Nueva York nos encanta, ir a Broadway, estar en los teatros, saber que no nos podemos mover es frustrante y cada vez que me da eso pues me siento y hago lo que tenga que ser y me siento a escribir y él me presiona y pues dale, entonces relájate y vamos a hacer este, vamos a hacer aquello, vamos al gimnasio, vamos a trotar alrededor de la cabeza. Maricela, tú que eres esposa de un escritor y que eres actriz también y que bueno, estás en el set, estás en el escenario y tienes algunas veces que memorizar textos o improvisar, cuando improvisas a los escritores no les gusta que les cambien sus letras, ¿cómo te mueves tú en eso, improvisación o texto? No, definitivamente hay que respetar los guiones porque pues yo también como tú lo has dicho me he desarrollado en algún momento de mi vida como escritora y el proceso de la escritura es, yo lo veo con él, es muy estricto, no es solamente él, eso pasa por muchas manos, pasa por muchas etapas, se cuida mucho, se investiga mucho, los escritores agradecen cuando tú aportas al personaje, ellos te dan esa libertad de que puedas crear, de que improvises alrededor de lo que ya ellos han inventado. Bueno, Marisela, la verdad, mira, nos encanta que nos hayas abierto tu casa, la casa de Marisela González, actriz de Miami en su casa de Telemundo, bueno, esposa del escritor Luis Elkowicz y bueno, te veo feliz, te veo y gracias la verdad por compartir, no sé si quieres agregar algo más que no te haya preguntado Marisela, adelante. No, Richard, para mí es un honor, muchísimas gracias por invitarme a estar en tu programa, la verdad que sí, qué rico poder conversar y poder como que volver otra vez a estar en el medio a través de tu programa, me encanta, me encanta mucho, muchas gracias y pues nada, aquí estamos a la orden cada vez, gracias por esa cancioncita bonita que te encontraste. Sí, bueno, y esperamos, esperamos que en algún momento nos sigas deleitando con tu linda voz y bueno, y que sigan los éxitos para ambos, chao bella, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Estrellas New Normal fue presentado por La Venganza de Analía, la serie que es tendencia mundial, Imperio de Mentiras, donde la única verdad es el amor. La Venganza de Analía